El verano de 1975, el jefe del Estado español, el general Francisco Franco, tiene 82 años y está enfermo. Todos especulan con lo que ocurrirá después de que se produzca el hecho biológico, el eufemismo que se emplea para referirse a la muerte del dictador. Olvidando tímidas aperturas, los sectores ultras del régimen piden mano dura contra la subversión. La coartada para la represión es el comunismo. Aquel verano, el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, un grupo de extrema izquierda, ha asesinado a un policía y a un guardia civil, mientras que las acciones de ETA han aumentado extraordinariamente en los últimos dos años. De las 44 muertes que ETA ha causado desde el inicio de sus acciones armadas en 1968, 34 las realiza entre 1974 y 1975. Planeta salvaje. Donde ahora arrondan los coyotes, reinaron una vez los antepasados del tiranosaurio, que quizá se dedicaron a cazar los primeros mamíferos por bosques pantanosos como estos. Esos bosques primarios ahora están protegidos entre las colinas del desierto pintado. En el lugar donde estuvieron los dinosaurios, ahora el lince inspecciona esta antigua tierra cristalizada. Hay una cantidad increíble de granos de arena en las playas del planeta Tierra. Pero, ¿sabían que ahora los astrónomos creen que hay incluso más estrellas en el universo? Alrededor de mil trillones. Una cifra como esa significa que hay muchas posibilidades de que un planeta con vida dé vueltas alrededor de una de ellas. Tierra asal najleas. Tierra asal dachte. Hino en. Tierra asal. ¡Gracias! Has de tener muy claro lo que quieres transmitir a tu público Jurgando en tu experiencia, conociendo las posibilidades musicales de las que dispones Lo primero que has de hacer es sopesar y elegir antes de mezclar Observando las reacciones que provocas A partir de ahí vas avanzando, pero con mucho cuidado Estás junto a la pista de baile, ves lo que pasa Sigues la expresión de los rostros y tratas de que tu música refleje sus emociones ¡Gracias! Hola Soy la doctora Lowenstein Usted debe de ser Tom Sí, señorita ¿Por qué no pasa? Producida en 1991 y basada en la novela de Pat Conroy Que la adaptó al cine junto con Becky Johnson El film ilustra las singulares relaciones entre una psiquiatra neoyorquina Y el hermano de una mujer que intentó suicidarse a causa de un trauma infantil Eh... Entrando de lleno en el problema de la discriminación racial El film toca un tema muy incisivo ¿Qué sucedería a la hora de la verdad Cuando la hija de unos padres muy progresistas y liberales Se enamora de un hombre negro y quiere casarse con él? Porque una cosa es la teoría Es decir, admitir que las personas de color son hombres como los demás Y con sus mismos derechos Y la otra la práctica Tolerar que este hombre entre en la familia Y se case con nuestra hija del alma Aunque el personaje de la chica no representase en absoluto a la juventud americana del momento El film se presentó en un momento de gran conmoción por el problema racial en los Estados Unidos Esta prenda está presente en todo el mundo En Nueva York, Londres, Berlín, París o Buenos Aires Es la camiseta o T-shirt La simple prenda unisex se lleva tanto en las elegantes avenidas de las metrópolis Como en humildes barrios miseria Y ha pasado de ser prenda interior barata y popular A masivo producto de culto e incluso soporte de publicidad de lujo Como nueva vía de expresión individual La vestimenta de calle ha encontrado en la camiseta su manifestación ideal La T-shirt es ya factor decisivo y cotidiano de un modo de vida Con independencia de cuándo, dónde y con qué se lleve Coco Chanel fue la primera en captar este hecho Que levantó a iradas críticas cuando se le ocurrió llevar la camiseta a las pasarelas Entonces la prensa le reprochó la revolucionaria idea Calificándola de pobre, indigna y solo apta para ropa interior Lo que entonces fue piedra de escándalo Es ahora de lo más normal en cualquier pase de modelos Si en Estados Unidos la T-shirt y los tejanos jeans Fueron creados como culto a la juventud y señal de democracia Las casas de moda de Francia e Italia que importaron camisetas Las devolvieron a las élites del mundo, domesticadas y ennoblecidas Los ídex se formaron en Barcelona en el año 1959 Aún así, la magia de su música no empezó a manifestarse hasta el 1962 Año en el que obtuvieron su primer contrato para actuar cada noche en el bar Yaya de Calella de la Costa Estos primeros años constituyen un grato recuerdo para sus componentes Pasaban las mañanas de verano en Calella de la Costa Acompañados de sus amigos Mientras que por las noches Eran el deleite de los turistas que acudían al bar Yaya Para bailar con la música de los ídex Sus primeras actuaciones en el Yaya Consistían en sesiones de baile Hasta que el sindicato de los músicos se lo prohibió Pasando a ser sencillamente espectáculos De forma hábil, el dueño del local programó su actuación en tres partes De modo que actuaban en tres pases de 15 minutos El primero a las 9 de la noche El segundo a las 10 Y finalmente la tercera actuación se producía a las 11 De esta manera, el local se llenaba por completo tres veces la misma noche María Betania Música y perfume Muchas veces ensayamos Preparamos el sonido Todo está saliendo bien Los comunicadores funcionan muy bien Los monitores del suelo Todo en marcha Entonces sale Betania Se hace el silencio Y pim, pam, pum Feedbacks Algo impresionante Ella sabe de eso Porque tiene un magnetismo personal muy fuerte Mejor esta Más fácil Porque la otra casi no No, mejor bom dia tristeza 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 No, muy bien No, muy bien No, muy bien Yo no